Hasta el mausoleo del tercer frente oriental Mario Muñoz Monroy, erigido en plena serranía santiaguera, una representación de integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana del municipio de Bayamo, rindieron honores al eterno comandante de la Revolución, Juan José Almeida Bosque, en el aniversario 14 de su desaparición física. Almeida siembra lo más puro, lo más humano, lo más social, lo más compañero de la vida revolucionaria, su humildad y su inclaudicable acción y de fidelidad eterna a la Revolución y al comandante en jefe. Siempre él estaba luchando por la revolución y un revolucionario intachable, y un compañero destacado en los combates como el de Alegría del Pío, que fue herido cuando el asalto al cuartel del Güero. Un digno homenaje al constructor, asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, fundador y único jefe del Frente Guerrillero, al que se ganó con su bravura los grados de comandante y autor de más de 300 canciones y una decena de libros. Almeida fue un balbarte, un balbarte tanto en el primer frente como en el tercer frente. En el primer frente porque él era el que se ocupaba de la protección de Fidel. Y en el tercer frente porque él era el hombre que dirigía este frente y a cabalidad, sin tacha. Almeida conversaba con uno como si uno fuera un soldado, si él fuera un soldado o más, conjuntamente con uno. Almeida tenía la característica especial de que él nunca estaba molesto. La impronta de Almeida también presenta en las nuevas generaciones. Creo que el legado para nuevas generaciones sigue siendo el mismo que siempre nos inculcaron todos los cuartos de la revolución a lo largo de todo el proceso y es seguir luchando por la revolución, seguir conquistando y emanando los deseos de hacer cada día que nuestro aporte desde el lugar que nos completa cada joven comunista pueda ser en pos de la revolución y en pos de la paz también. Juan Almeida Bosque mantuvo un vínculo permanente con el pueblo de la provincia de Granma. El 2 de diciembre de 1956 desembarcó por los cayuelos en Playa Las Coloradas y destacó en numerosos combates durante su estancia como rebelde en la Sierra Maestra. Después del triunfo de la revolución, visita el territorio en múltiples ocasiones chequeando los programas de desarrollo económico y social, reafirmando así el amor y respeto por el pueblo granmense. Jorge Luis Ríos para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.